de imagen, pero no importa. Osvaldo, ¿me escuchas? Buenos días. Buenos días, querido amigo. A la orden. ¿Cómo está, mi querido Osvaldo? Lo tenemos, podría decirse, vía telefónica, porque tenía un pequeño problema con el tema tecnológico, creo, Osvaldo. ¿Sí o no? Así es, así es. Hay sectores de alcohol profundo, como los que yo vivo, donde el Internet a veces es intermitente. Ya, pues, salga la civilización, pues, usted también. Osvaldo, bueno, no importa, igual podemos hacer la conversación, así que cuando ya venga la energía, usted se conecta. A ver, Osvaldo, yo sí quisiera conversar con usted, principalmente sobre el tema de las próximas elecciones, este panorama que ya se va configurando. ¿Cómo ve hasta el momento la configuración de las elecciones, que ya casi, casi estamos a la vuelta de la esquina? Bueno, primero, creo que lo clave o lo medular es entender la lógica, la dinámica que tiene una elección de orden local. Me parece que en ocasiones las personas se confunden o interpretan de manera incorrecta cómo es la dinámica de una elección de orden local, de orden vecinal, versus una de orden nacional. O dicho de otra forma, yendo ahí al grano. ¿Crees tú que a los candidatos de determinado gobierno les puede ir mal o bien, etcétera? Si bien es cierto, es un factor que puede incidir, en el ámbito local no está la discusión nacional, sino la discusión local. Es decir, cuando usted elige a un alcalde, no hablamos de la política exterior, no hablamos de ideología, hablamos de aseo de calles, de parques, de temas de cercanía, impuestos previales, la basura, las casacundas, los mercados. Entonces, en este tipo de elección local hay que tener ese parámetro claro. Y que es una elección donde la gente vota por sus vecinos, por gente que conoce. Entonces, es muy difícil abstraer o intentar, suele hacer la opinión pública, querer abstraer la discusión de lo local a lo nacional cuando es al revés. Es un tema, aparentemente, con cuestiones hasta irrelevantes. Aparentemente, pero sí es bastante relevante. ¿Crees que exista, ay carajo, acá tenía alguna notificación sobre precisamente el tema electoral? ¿Qué crees que es lo que pesa en el tema electoral particularmente, de sectores locales? Bueno, hay cosas en las que sí se parecen a las elecciones nacionales. Por ejemplo, la materia prima del mensaje es el conocimiento. Eso es fundamental. O sea, si no te conozco, no te voto. Entonces, ese concepto o ese credo de la comunicación, lo que no se comunica no existe y nadie ama a lo que no conoce, es real. O sea, lo primero, la materia prima de un candidato es su nivel de conocimiento. ¿Cómo alguien va a votar por ti si no se conoce? Eso sí es parecido a una elección local o a una elección local. Pero las agendas, como yo le planteaba, es lo medular. Ejemplo, inclusive es más fácil ir donde tu alcalde, en Milagro, o en Turán, o en Guayaquil, o en Pelileo, o en Tixan, que ir donde el Azo a pedirle algo, ¿no? Te encuentres con el cerco policial. Es muy complicado. Es más fácil que llegues a tu alcaldía. Incluso le puedes hablar al balcón. Entonces, eso creo que es lo de fondo, ¿no? Es decir, esa cercanía que tienen este tipo de elecciones. Y en ocasiones el partido no tiene mayor relevancia. El tema nacional, si bien está en la discusión, no es lo de fondo. Porque finalmente las personas en plazas pequeñas, hablemos de las plazas pequeñas. Porque generalmente, ah, no, que Guayaquil, Quito, ok, Guayaquil, Quito, Guayaquil, Camanaví, que son plazas grandes. Pero hay 200, casi 260... Sí, que a veces nos olvidamos, ¿no? Hay 252, o un poquito más, un poquito menos, de gobiernos locales. Súmele las juntas parroquiales. Entonces, hay una serie de elecciones donde cada parroquia, cada cantón, tiene su dinámica. Por ejemplo, no es lo mismo Yahuachi y Cabecera que el 26. No es lo mismo. Uno pensaría que el 26 tiene más vinculación con Milagros, pero finalmente votan en Yahuachi. Por ejemplo, uno cuando analiza los comportamientos electorales de Durán y de Guayaquil, solo hay un río de distancia. Cuando se ve Rehoban, Bambato, son dos países. Es decir, cada plaza electoral... Y está cerquita, ¿no? Totalmente. Pero la impronta, que eso es lo importante, la impronta de lo local es este tema que le planteaba. Es decir, las conversaciones de los vecinos, las preocupaciones, las canchas de fútbol, los parques... Las calles. Osvaldo, por ejemplo, en el tema de la inseguridad. ¿La inseguridad no va a influir tanto en los candidatos locales o sí? Bueno, la inseguridad es un tema que está en el tema medular en este momento de la discusión ciudadana. Pero también tenemos que ser honestos, pues no, a mí me parece terrorífico que ya los derechos humanos entraron, digamos, en la lista de excusas del gobierno, pues no, no, que es los narcopolíticos lo que es el narcopolítico. Luego, no, es que fue Correa. Luego, no, es que es la Asamblea. Hoy día son los derechos humanos. Y eso para mí es terrorífico, ¿no? Porque cuando tú cuestionas algo tan básico o inañedible como los derechos humanos o lo quieres transformar en el enemigo, tienes un pedido de muerte como sociedad. Es más, usted y yo ya no podríamos tener este tipo de conversaciones sin que nuestro derecho humano, que uno de ellos es la libertad de expresión, esté fiel. Entonces, el de la seguridad sí es un tema, pero también hay que ser transparente. La seguridad no es una competencia de los poderes locales. Pueden ayudar a la camioneta, a su agua, donar chalecos, pero la competencia es exclusiva del poder central. Y tal vez no hay claridad en las competencias en ocasiones, eso es cierto. Pero no está, digamos, la gente tiene claridad en ese sentido que es un tema evidentemente nacional. La policía es nacional.